Miren, yo de verdad que investiguen y si me tengo que ir a buena hora, yo no le tengo de verdad ningún temor, pero sí que carguen en su conciencia aquellos jueces en las cuales, miren, de verdad para mí esto fue una absoluta sorpresa, porque no hay, y se los digo con sinceridad, de corazón, yo no vengo a mentirles y menos a un medio de comunicación, y más aún, a aquellos que no veo a ninguno de ustedes, voy a hablar con las palabras al señor Gorriti, al señor Ángel Páez, que se han despachado, que se han despachado con artículos falsos sobre este tema, yo públicamente los emplazo a que por un medio público debatamos, pero con pruebas, con papeles, y lo emplazo para verle y hacerle ver y quitarle la máscara de lo que aquel que dice que es un héroe, le voy a mostrar todas las mentiras, por eso, qué mejor transparencia, y si les invoco a ustedes para enterarse de esto, entren, vean los expedientes que usted estuvo avalando el tema del desvío de combustible cuando estaba el jefe de la Región Militar del Sur. Muy bien, ¿sabe? Escuchen, esperen un ratito, ha hecho una pregunta, espera, pésame, miren, miren la pregunta que ha hecho, ¿qué acusa el fiscal? Dice que Donaire ha desviado el combustible que era designado a la Región Militar del Sur. ¿Quién sabe a dónde dice? ¿A dónde ha dicho? Al pentagonito, o sea, al cuartel general del ejército San Borja, lo ha llevado el general Donaire, el ratero de Donaire, lo ha llevado desde Arequipa hasta Lima, uno. ¿Y por qué? Porque las facturas de Petro Perú, dice Avenida Boulevard sin número, San Borja. ¿Y qué dirección es esa del pentagonito? Muy bonito. Pero si usted ve las facturas de Talara, de Juliaca, de San Martín, de Iquitos, de Tarapoto, toditas las facturas, dice Avenida Boulevard sin número. ¿Qué significa, según esa mente del fiscal, que es solamente el de Arequipa? Pero si las facturas a nivel nacional, dice el domicilio fiscal, que es la facturación, asumen que el combustible de Arequipa y por lo tanto desde Iquitos, San Martín, Talara, Piura, se lo han llevado. Entonces, eso es un absurdo.